La Tórtola Aquí está Sebastián en la cumbre de las tórtolas Yo estoy acompañado Heroico Solamente con Ricardo llegué Otra vez yo me perdió En la mitad máximo Estaba en la mitad de la chile 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 Y tan siente Ahora yo me lo sé Con el menor calor Si a los diez ¡Gracias! 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 En el portesuelo de las tórtolas, aquí con mi amigo Sebastián... ¿Cuánto? El apellido... Daerich Alemán Vino especialmente a Alemania a subir el tórtola Y aquí lo tenemos A 200 metros de la cumbre Agotado pero... Sacó el espíritu alemán Y... Vamos a alimentarnos un poco Y vamos a intentar la cumbre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!